y qué tal cómo están queridos amigos bienvenidos una vez más a este su día de unboxing el día de hoy estaremos haciendo un unboxing pero de mercado libre disculparán que soy la cámara como que está rara no porque que hoy estamos en pleno día normalmente ya saben que yo grabo en la noche y pues hoy estamos de día y tengo el sol detrás así que pues no no se va a ver muy claro si no si no déjenme ver voy a ver está el sol detrás déjenme ver si bajo la cortina un poquito mejor queda igual que da igual pero bueno hoy es un día tradicional de las de los unboxings como decían yo de mercado libre tenemos otra cama de gato y pues bueno vamos a a ver qué que trae esta que trae este un box y ah no les enseñé está cerrada la caja está cerrada la caja bueno aquí ya no porque ya la acabo de abrir pero veamos veamos qué trae este un baba boxing y como siempre la cámara la cámara perdiendo el foco o sea lo que está enfocado claramente veamos muchas cosas es el día de navidad es día de navidad a ver vamos a ponernos acá para que nos puedan ver bueno vamos a ver qué viene aquí viene que sacamos tenemos un ssd de 120 tenemos otro ssd de 120 y no podría faltar un tercer ssd de 120 tenemos tres ssd de la marca blanco blax pc blax pc hay por eso una mala palabra después tenemos batería cr2032 que pues obvio si nos dedicamos al mantenimiento y más a equipos de cómputo retro pues éstas son esenciales que más tenemos por acá tenemos memoria ram memoria ram de 2 gigabytes ddr2 luego tenemos memoria ram ddr3 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 de 8 gigabyte luego tenemos otra ddr3 de 8 gigabytes y tenemos otra ddr3 de 8 gigabytes tenemos una ddr2 y De 8 GB DDR3 tenemos 1, 2, 3, tenemos 24 GB de RAM Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos Una memoria 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 DDR3L A 1600, es para una laptop Como ven es más chiquita Y, ¿qué más tenemos aquí? Una batería Batería para laptop Una batería para laptop Viene sellada Perfecto, perfecto Y qué bueno que Mercado Libre ya está vendiendo Baterías para laptop Porque normalmente antes no las vendía Porque, como es un material Inflamable, pues como que no No las quieren tener en bodega Pero bueno, esta era full, así que pues Qué bueno Pero, ¿por qué? A ver, a ver Si es la que yo pedí Según yo sí Debe de ser la... Así, Q60 ¿Qué? Achis Como que creo que esta Si no es la que pedí A ver, a ver chicos Espérenme, vamos a A meter más luz en el set de grabación Y antes de abrirla Creo que si es igual Si, por Por lo visto el tamaño Si es igual Aquí esta, ah si, si es igual Si es igual chicos Modelo Tu 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 Ahí digo el producto HPSQ 42 HP Papapapá Papapá Bueno, yo me fui Yo me aseguré de que fuera la pizza Que yo quería, ¿no? Aquí en Mercado Libre Descompras A ver, vamos a revisar rápidamente Aquí en Mercado Libre HP1000M6 Sí, eso es HP Yo pedí hasta HP1000M6 UCDB 53 Pues sí, pues sí Pues bueno Pues sí es Sí es chicos Sí es Así que bueno Gracias por ver este Este día de video Fue un boxing muy rápido Fue muy rápido 7 minutos, 8 minutos Bueno Pero si llegaste hasta aquí Déjame tu valiosísimo like Seguimos creciendo Y ya en la comunidad Casi casi llegamos a 3000 Sí, casi llegamos a 3000 Super únicos Así que bueno Super únicos No se les olvide dejar su like Suscribirse Compartan estos videos No más compártanlos No importa que no sean A quienes los compartan No más mándenlos No más mándenlo Háganle spam Y bueno chicos Soy su amigo Superúnico Josh Gracias por acompañarme En este día de unboxing Los quiero mucho Gracias a Por cierto A A RG Vega Por Seguirme En Superúnico Josh En Facebook Gracias, gracias Ahí está tu Tu alerta Justamente salió Unos minutitos Antes de que empezara A grabar Así que bueno Nos estamos viendo chicos Gracias, gracias, gracias